Ayer le contamos la historia de una mujer que habría estafado a más de 350 familias con su subsidio de vivienda. Bueno, ella se comprometió a devolver los dineros, pero en la madrugada sacó todas las pertenencias de su casa y hasta ahora se desconoce su paradero. Junté todas mis platitas, ¿para qué? ¿Para esto? O sea, le poné, pero no me doblé el plato. Rabia, pena, desazón vivieron los vecinos de la villa Las Brisas de Puente Alto. El martes pasado aseguran haber descubierto que la presidenta del Comité para el Subsidio de la Vivienda se había quedado con los dineros de más de 350 familias que ahorraban para la casa propia. La mujer era Andrea Moscoso, quien fue detenida y dejada en libertad a las pocas horas. Desde ese momento, la mujer desapareció de la faz de la tierra, aunque su marido aseguraba que iba a responder por los dineros. Y luego del día, la retirada de plata va a poder cancelar el bien o algo así, creo que fue la cuestión. Al final, Andrea Moscoso debía estar este jueves en la sede, que también era su casa, para devolver los dineros. Pero nunca llegó. Y lo que es peor, en la madrugada sacó todas sus pertenencias. Los vecinos se encontraron con este panorama. Es que sabe que entramos y quedamos para adentro. O sea, yo encontré que definitivamente es una mujer realmente estafadora. La rabia de los vecinos era incontenible, tanto que se enfrentaban por desvalijar lo que quedaba de la vivienda. Los vecinos quieren su casa y no permiten que roben, porque van a cambiar el foco de esto. No es la idea. Yo me voy a llevar los sillones, yo me voy a robar los sillones. Déjenme los carabineros, déjenme quien quiera, pero mi plata yo no la voy a regalar. No somos delincuentes, entiendan esas cosas. Nosotros podemos hacer las cosas bien, señora. Vecinos incluso detenidos por este delito. ¡Vamos a un brazo, no perdí mi coche! Más de 40 millones de pesos perdidos para familias de esfuerzo que perdían con esto el sueño de toda una vida. Yo tenía pensado ya en mi viejo ahí conmigo. Así que mi hijo estaba ilusionado. ¿También? Sí. ¿Duele cuando se pierde los sueños? Juegan con uno, juegan con la ilusión de uno de tener su casa propia. Toda la vida he arrendado, toda mi vida he arrendado. He vivido de ahí llegar y ahora uno se ilusiona. ¿Para qué? ¿Para esto? Andrea Moscoso tenía antecedentes penales por hurto y robo y una condena por el mismo delito. Una mujer con mucha labia. Aseguran que engañó a todos. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Con frío? ¿Con ánimo o no? Sí. ¿Siguimos todos juntos o no? Sí. ¿O alguien se va hoy día? No. Tenía una labia pero tremenda. Ella te envolvía con las palabras. ¿Sabes qué? Ella te conversaba tan lindo que te envolvía. Te envolvía, pero tan linda la comadre, pero inclusive a mí me engrupió, pero puedo decir que me engrupió porque me la cantó tan linda. ¡Querén, Juan Alcáñez! ¡Querén, Juan Alcáñez! Los vecinos recurrieron a la municipalidad de Puente Alto en busca de una ayuda. Ellos se comprometieron con este comité a dar una solución por la vía administrativa para, primero que todo, no perder la vigencia, la existencia del comité y, segundo, poder llegar al resultado final que es la casa propia para ellos. Por ahora, Andrea Moscoso está prófuga, mientras los vecinos intentan recuperar su sueño, ya que saben que del dinero probablemente no vuelvan a haber ni un peso. Vecinos de esta ciudad.